Hola, bienvenidos una vez más al programa juvenil de Unión Radio Sin Rodeos, hoy para hablar acerca de la superación de un rompimiento. Ay, tema difícil, tema triste, un poco complejo también, pero sabrán ustedes unas respuestas preciosas, bellísimas. Es como el ave fénix que renace de sus cenizas. Así que espero te quedes conmigo, compartas este programa, te sea de mucha bendición, de mucha ayuda, el pastor y la licenciada vienen pero mega ultra preparados para darnos respuestas que nos van a consolar y que nos van a recordar que a pesar del dolor de un rompimiento, existe la sanación y la esperanza. Quiero invitarte también a que seas un ángel de esperanza este 2024, uniéndote a nosotros a Unión Radio y el Sistema de Comunicación Adventista, donando tu ofrenda de alabanza y gratitud. Esperamos que la radio precede, sea de mucha bendición para ti y que la sigas compartiendo con tus amigos y amigas. Vamos al programa, quédate conmigo. Conéctate y hablemos sin rodeos. Amigos y amigas, hoy tenemos una pregunta que nos aqueja o que nos aquejó, que probablemente nos podría prevenir para una situación a la que no queremos llegar. Y es cómo superar a nuestra pareja. Cómo es que podemos dejar ir, cómo podemos crecer, cómo podemos aceptar que ya sucedió, que lo que pasó, pasó. Y de esta forma, quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados que nos acompañan fielmente en Sin Rodeos, al Pastor Yarros Guzmán y a nuestra psicóloga clínica Lidia González de Norato. Bienvenidos a Sin Rodeos una vez más. Ya les cedió la palabra primero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenos días. Buenas tardes también. Buenas tardes, te vale. Es una bendición estar con ustedes el día de hoy y pues tenemos un tema ahí un poco complejo porque ¿quién no ha pasado una ruptura? Y dirían por ahí de amor nadie se muere, pero literalmente se siente que sí. Agoniza uno. Bueno, Pastor, bienvenido. Pues igual un saludo para ustedes, amigos que están sintonizando la radio o bien siguiendo las páginas a través del Facebook. Es un gusto saludarles y una temática bastante interesante. Como ustedes bien dicen, pues todos de alguna manera hemos pasado por alguna situación parecida, ¿verdad? Al tema que vamos a tratar. Sí, ¿cómo superar mi rompimiento? ¿Cómo aceptar que ya sucedió? Y quiero iniciar con la licenciada. ¿Cuáles son las etapas emocionales comunes que una persona atraviesa después de un rompimiento? Cabe siempre de una vez y yo quiero tener una introducción. Ustedes me perdonan. Ok, ¿sabían ustedes que el ser humano tiene que atravesar siete duelos sí o sí? ¿En la vida? En la vida, mínimo siete duelos. No me digas. Qué complicado. Cualquier tipo de duelo. O sea, pero... No solo el fallecimiento de un ser querido. Sino que en algún momento... Un trabajo, por ejemplo. Un trabajo, un cambio de casa, siete duelos. El ser humano está preparado para eso. Pero hay etapas. Todo va a depender como cualquier tipo de duelo. No es lo mismo que el pastor se nos enferme, primero Dios no, y vaya desvaneciéndose y muera. Y sabemos y esperamos y va a ser impactante, pero es lo que esperamos. Que de repente Gaby se nos desaparezca y aparezca muerta. Horrible, horrible lo que estoy diciendo. Pero es totalmente distinto y lo mismo pasa en una ruptura amorosa. Es diferente ver que el pastor y yo somos pareja y de repente vamos peleando, vamos peleando, vamos peleando. Y lo esperado va a ser que rompamos. A que de repente, en algún momento, seamos pareja y él me diga, mira, me enamoré de alguien más. Entonces, viene la primera etapa, que es el shock. Porque tú no sabes. O sea, no sabías. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Exactamente, exactamente. Entonces, viene el impacto shock, dos, negación, tres, tristeza profunda, cuatro, culpa, porque de plano yo no soy suficiente, enojo y la última aceptación y aprendizaje. Wow, son seis etapas en total, entonces. Y estamos hablando de un rompimiento emocional y sentimental. Exactamente. Entiendo que esas mismas etapas podrían funcionar o aplicarse para los otros rompimientos. Sí, se pueden aplicar. Ok. Pastor, ¿qué enseñanzas podemos encontrar en la Biblia que nos ofrecen ese consuelo y esa esperanza para aquella persona que está atravesando un rompimiento? Uno es que nada se le escapa de las manos del Señor. Dice la Escritura que aún nuestros cabellos están contados por el Señor. No se cae uno sin su voluntad. O sea, si la Biblia fue específica en decir que ni un cabello, que son, ¿qué? Millones. Millones. Y que cuando se peina usted, ¿cuántos quedarán en el cepillo, en el peine? ¿Verdad? Cantidad. Pero ni uno de ellos cae sin que el Señor lo sepa. Dios está al control de todo y sabe perfectamente que el ser humano al vivir en esta tierra pasará por emociones diferentes, por situaciones diferentes, unas de alegría, de felicidad y otras que le van a romper el corazón. También lo sabe. Así que Dios está al control. Nada se escapa de sus manos. Qué consuelo, Pastor. ¿Y cómo podría una persona que probablemente no ha tenido una comunicación constante con Dios y se encuentra en esta agonizante situación, como lo mencionaba Lidia, que nadie se ha muerto de amor, pero sí que duele? Pero la persona que lo experimenta siente que se está muriendo. Pero así es. Sí, o sea, hay un daño interno. Emocionalmente, recuérdate que tus órganos asumen todas tus emociones y literalmente se siente una puñalada en el corazón. O sea, sí se siente. A ver, cuéntense sus testimonios, por favor. ¿Podríamos hacer el club de corazones rotos? ¿Por qué no? Sí, es que así se siente. Traten de recordar, bueno, tratemos de recordar que cuando pasamos por esa etapa literalmente sentíamos morir. Y hasta llorábamos en el trabajo y luego nos limpiábamos los ojos y seguíamos, porque literalmente así se siente, que te estás muriendo. No invalides lo que estás sintiendo, porque así se siente. Te lo podemos afirmar tres personas acá. En el próximo programa escucharán el testimonio de Gaby y de la licenciada. Y el pastor, ¿por qué no? Porque no, sí. El hijo, hace un ratito dijo. Yo estaré con Jason en cámaras. Ya, Jason también lo vamos a escuchar. Aquí todos nos vamos a dar a escuchar. Pastor, pero regresando, ¿cómo podemos nosotros o alguien que no tiene como esta comuna con Dios, poder encontrar este consuelo? ¿Cuál sería el primer paso? La Biblia menciona claramente que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Uno, entender claramente que este mundo no brotó de la nada. Hay un diseño inteligente, dicen los científicos, pero realmente está Dios. Lo podemos ver en diferentes facetas de la vida. Y lo que tiene que tener el ser humano es la humildad de reconocer que, aunque no lo veo y no lo perciba cerca mío, debo creer que realmente me abraza. Porque la manera en que podemos ver cómo Dios actúa en nuestra vida presente y actuará en el futuro, es que volteemos a ver hacia atrás cómo Dios en diferentes circunstancias nos ha ayudado. Las personas que no quieren tener la humildad de reconocer a Dios van a decir la vida, las consecuencias, o dicen es que la vida me ha tratado mal o la vida me ha tratado bien, etc. Son las circunstancias de la vida, pero en medio de todo, Dios ha estado allí guiándonos y protegiéndonos. Gracias por eso, Pastor. Lidia, yo entiendo que después de un rompimiento lo último que hacemos es cuidarnos, es como preocuparnos por nosotros mismos. Me gustaría que nos dijeras algunas técnicas de autocuidado que recomiendes para alguien que está lidiando con el dolor de una ruptura. Qué triste. Porque, por ejemplo, yo pienso, recuerdo, no te preocupes, yo recuerdo, por ejemplo, que no da hambre. Sí. Y se pierde el sentido, el sabor, incluso comes y no se siente ese sabor. Es que, de hecho, esa es una de las etapas de ese duelo. De la negación. Es una negación. Es un castigo. Como autoflagelar, sí. No, incluso no hay deseos de lo que antes le agradaba, de convivir. Antes tal vez le gustaba salir a los centros comerciales e ir y tomarse un helado, qué sé yo. Y después las amigas o los amigos le invitan y dicen, no, no tengo ganas. Le encantaba el fútbol y no había partido que se perdiera. Es más, hasta peleaba con la pareja por el fútbol. Pero ahora, no, no tengo ganas. Es decir, pierde el sentido de ciertas cosas. Sí. ¿Y saben por qué se pierde ese sentido? Porque el cerebro ya estructuró que íbamos juntos al fútbol, que íbamos juntos al centro comercial, que íbamos juntos. Teníamos una rutina. Y entonces parte del autocuidado en algún momento es, si tú no te sientes listo para salir, por favor, vive tu tristeza. Nadie más va a poder abrazarte que tú mismo. Entonces, todas esas rutinas que en algún momento estructuraste en tu cerebro vas a tener que volver a salir, pero va a ser a tu tiempo. Porque, les recuerdo, el duelo no va a ser el mismo que para el pastor, que para mí, que para Gaby. Puede durar para mí un mes, para el pastor puede durar que un... Diez días. Tampoco. No le creemos. Puede durar un año, dos, para Gaby, tres. Y un año. Puede durar dependiendo de tus fortalezas. Claro, yo creo que tiene mucho que ver la inteligencia emocional. Emocional, definitivamente. Ahora, dentro del autocuidado está lo siguiente, y los invito a hacerlo. Yo creo que ninguno de nosotros le hemos hecho... Pastor. No, puede continuar, no hay problema. Ok. Parte del autocuidado es lo siguiente. Ok. Estás pasando por una situación difícil, pero haz una lista. ¿Qué cosas no te gustaron que hayas vivido en esa relación? Que no permitirías volver a vivir, o que volvieran a pasar. Parte del autocuidado es ponerle nombre, porque muy difícilmente, a veces podemos reconocer cosas que nos laceraron, y que difícil es hablarlas. Y el pastor mencionaba algo, ¿saben? Una de mis rupturas duró un año de depresión. Depresión, te hablo que dejé de comer. Me costó terminar ese año la universidad, y solo por el amor de mi papá, yo salí de esa depresión. Pero no era porque él me hiciera falta. Él llegó a golpearme sin que yo me diera cuenta. Él llegó a lastimarme físicamente, emocionalmente, que era una dependencia y un temor espantoso de pensar de que él se iba a ir, porque sabía que me iba a hacer más daño. Pero yo no lo podía ver. ¿Saben quién lo vio? Que en algún momento se me abrió el vestido, y mi hermano vio un morete, y me dijo, ¿qué está pasando? Yo no tenía ni el valor de poder hablar de eso. Pasé un año culpándome y no pudiendo perdonarme, porque yo no lo veía, no lo veía. Entonces, ahora que estamos en esta etapa y que posiblemente pudiese pasarte a ti, gracias a Dios, ¿qué sucedió? Y ya no está conmigo, de verdad, porque no sé qué hubiese pasado después, ya en un matrimonio. Y ojo, un mal noviazgo no se reestructura y se compone con un buen matrimonio. Eso es mentira. Haz una lista de qué cosas no permitirías en ti, y hay una frase, nunca voy a permitirme esto. Y puedo decir, nunca jamás voy a permitir que me golpeen, nunca jamás voy a permitir que me mientan, nunca jamás. Pero esto va a ser un proceso que tal vez no puedas hacer solo. Va a depender mucho de la temporalidad, porque yo duré tres años y medio con esta persona. Entonces, la temporalidad que tengas con tu pareja va a necesitar ese autocuidado. Pero sobre todo el hecho de que ya reestructuras una vida con esta pareja. Y entonces te va a llevar tiempo, pero no es imposible, se los prometo que no. Miren, yo soy muy feliz. Amo a mi esposo con toda mi alma. Entonces, Dios tiene un plan preparado para ti, maravilloso. Y si te permite pasar cosas, yo ahora lo puedo entender. Puedo entender que alguien me diga, mira, estoy pasando por esto. Y yo, no te preocupes, valido lo que sientes, porque ni siquiera yo pude reconocerlo. En tu poca experiencia no puedes reconocer que estás pasando por una relación no tan sana. Haz una lista, por favor, haz esa lista, te va a ayudar mucho. Habla de lo que sientes, por favor, valídelo. Padres, si no se están escuchando. Si su hijo o su hija pasa una ruptura, por favor, acompáñenlos, ¿sí? No los juzguemos, no los culpemos. Suficiente tienen con la situación que están pasando. Por favor, acompañémoslos. Es muy difícil salir de una ruptura solo. Acompañado es mucho más fácil. Y, por favor, dale tiempo a la tristeza. No la reprimas. Si tú la reprimes y te haces el valiente, ese no es el momento de valentía. En ningún tipo de duelo sirve, Jaro. Jaro, sé fuerte por tus hijos. Eso no le va a funcionar a él porque está pasando por una ruptura y él tiene que llorar porque ese es el momento de llorar. Entonces, este es el momento de que tú llores, vivas la tristeza, pero te prometo que va a pasar un tiempo y ¿qué va a pasar? Va a sanar. Te prometo que va a pasar. Va a sanar. Pero deja que la tristeza en este momento salga, que fluya. Te lo prometo, déjalo fluir, deja fluir el dolor y va a pasar. Gaby, ¿puedes estar llenas con tus experiencias? Ahora les toca. Sí, solo falta Gaby. Es para abrir nuestra cabeza en Lidia. Gracias, sí, sí. No, a través de las experiencias creo que aprendemos muchísimo, ¿no? Podemos incluso vernos retratados en algún momento de la vida. Y creo que una de las claves es, la licenciada mencionó varias veces, ayuda, ayuda. Es importante pedir ayuda profesional en algún momento porque las etapas son normales cruzarlas. La negación, el enojo, la culpa, la depresión, la tristeza, etcétera. Cualquiera que sea el orden, ¿no? Va a haber un momento en que va a comenzar a negociar. Ese permite negociar y decir, bueno, estoy replanteándome, estoy viendo qué no permitiría, qué permitiría, estoy aprendiendo. Y va a llegar el momento a la aceptación. ¿Cuánto puede durar? No sabemos. No hay un tiempo determinado. Solamente déjese acompañar. Es importante pedir ayuda. Y la licenciada repitió varias veces una frase y es muy importante. Los que se puede sentir que estamos muriendo por eso, realmente es por lo que estamos experimentando en el instante. Pero si tan solo viéramos las cosas unas semanas, meses o un año más adelante, vemos que se va a salir adelante. Y no es que se perdió un año, fue un año de aprendizaje que nos va a ayudar a madurar para enfrentar una nueva relación. Y bueno, desde la experiencia personal igual y también pareciera que fuera necesario, yo sé que no suena bien, pero uno nunca es el mismo después de un rompimiento. Jamás. Para bien o para mal. Claro. Sí. Uno después de un rompimiento se conoce, descubre qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal, qué cosas no quiero. Porque sí, hay cosas que no voy a volver a permitir que me hagan mi nueva relación, pero hay cosas que yo no voy a hacer porque perjudicaron. Y creo que es uno de los aprendizajes que tú decías que era la última etapa, ¿no? De la etapa del duelo, el saber reconocer que yo ya no soy la misma persona que solía ser en ese lugar, porque ya me valoro, porque ya me conozco, porque ya sé qué es lo que quiero también. Y eso es como podría ser la parte positiva, Lidia, de ver la situación. Es que definitivamente así es, Gaby. E incluso cuando vas a empezar una nueva relación, ya tienes que tener tu listado. Y si ves algo por ahí, es mejor venir, porque no va a cambiar nada si tú haces el mismo proceso. Si tú no has hecho un cambio, definitivamente vas a volver a toparte con lo mismo. Y en algún momento han llegado personas a la clínica, me topo con el mismo tipo de hombre, me topo con el mismo tipo de mujer. ¿Qué es lo que está pasando? Es que estás haciendo lo mismo. Sí, hay un patrón de conducta, ¿no? Exactamente. Entonces es necesario que en realidad, miren ustedes, la escritura terapéutica es una bendición enorme. Tú tienes que llevar un diario emocional. Y cuando tú ves, ok, ¿qué está pasando? Estoy volviendo y es con un mismo tipo de patrón, ¿qué hago? No, mejor de ahí salgo para no involucrarme más emocionalmente y que me vuelva a doler de la misma magnitud. E incluso distinto, me puede doler el doble porque ya pasé por algo similar. Entonces vale la pena en algún momento ponerse frente a uno y como tú decías, conocerse también. Y utilizar la escritura terapéutica es una técnica que yo recomiendo. Haz tu lista y eso te va a ayudar muchísimo. Sí, adelante. No, 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 escucho. Es que aprovechando que menciona la lista, me gustaría hacer como hincapié en esa lista. Como ser objetivos y ser realistas. Porque a veces caemos, sobre todo tal vez, no sé si los hombres no he escuchado a un amigo decirme como ¡Ay, escribí una lista de mi chica ideal! O cosas que no quiero tomar a mi chica. Bien, tienen, bien, tienen. O no, pastor. No, somos más simples. Los hombres somos más simples. Sí, yo creo que sí. Ustedes son básicos. En cambio, nosotras sí nos dedicamos como... Y por eso es que se complican. Y siento yo que hablando del tema, ese es el punto, hablando del tema que estamos tratando cuando hay una ruptura, es decir, todo ese esquema que levantaron se les está viniendo abajo. Exacto, como la idealización, ¿no? Exacto. Y es donde quisiera hacer el hincapié, porque probablemente escuchan, hagamos una lista y lo que pensamos es como ¡Ay, un hombre que siempre me compre rosas! O un hombre que todo el tiempo me esté abriendo la puerta del carro. Son cosas que no van a suceder todo el tiempo. Aunque nos gustan. Aunque nos gustan. Una vez a la semana. Pero ¿dónde dice que debe hacerse? La parte de la negociación. Pastor, son de oro. No, es otro programa. Es otro programa. Sigan adelante. De apagar mi micrófono, pues. No, pero regresando, es precisamente eso. Creo que la lista... Oh, tú me corriges, Lidia. Que la lista va un poco a... No volveré a que me alcen la voz. Exactamente. No es una lista de idealización. No, no, es una lista de lo que tú no permitirías que te volvieran a hacer. Por ejemplo, como tú decías, no voy a permitir que me vuelva a mentir. Claro. No voy a permitir que me empuje. No voy a permitir porque esa es una puerta que me alce la mano, que me levante la voz. Como ser bien preciso. O sea, si hacemos una lista, lo que no permitiríamos es bastante amplia. Claro. Pero si es de lo que tú no vas a permitir que hagan contigo en una relación. No es una idealización porque saben qué es lo que pasa. Tenemos hasta aquí, cuando vemos que no es así, es complicado. Y saben qué es el asunto? De que socialmente siempre nos van a meter creencias y es como que nos casamos por amor. Estoy con alguien por amor. ¿Y qué pasa si se acaba el amor? ¿Puedo o no puedo romper eso? Y en algún momento queremos tener la esperanza de que va a haber un cambio. Pero cuando no se da, es más válido terminar una relación. ¿Por qué ya no hay amor? ¿Me entienden? Sí. Bueno, cuando hablamos del amor, hablamos del amor general que se maneja con los seres humanos. Y normalmente se centra en las emociones. Sí. Ahora, el amor bíblico es un principio, ¿verdad? Y eso es eterno y eso sí permanece. Y va más allá de las emociones o de la sensibilidad que podamos tener. Pero trayendo siempre a colación de este tema, ¿vale la pena, familia, tal vez mencionar dos aspectos? Y les pregunto a ustedes. Creo que nos hemos enfocado cuando alguien nos ha hecho daño, pero las relaciones también se pueden romper. Se mencionó en un principio como cuando sucede que una persona enferma y fallece. Alguien va a sufrir un duelo. Las relaciones pueden enfriarse, como usted decía, mencionó, se va acabando el amor. Pero puede ser que ya esa relación se va deteriorando paso a paso, paso a paso. Se han ido lastimando. Es decir, como que poco a poco a poco hasta que rompen. Aún en ese momento, cuando alguien toma la decisión, porque alguien la toma y a veces no se tiene el valor de tomarla, está esperando que el otro la tome. Y cuando el otro la toma y dice, mira, hasta aquí llegamos. ¿De quién hay? ¿Hay una persona más? Quizás no hay una persona más. Es sencillamente que esa relación ya no funcionó. Entonces, cuando se toma esa decisión, por un lado, el otro lado puede, pues ambos van a pasar también por ese proceso. Uno de una manera y otro de otra manera. También se puede salir de ello. Es decir, cuando hablamos de algo drástico que la pareja me hizo, hacemos esa evaluación, ese listado, decir, no voy a permitir esto. Pero, ¿qué pasa cuando esa relación se ha roto? ¿Paso también por el mismo proceso? ¿Paso por un duelo? ¿O es sencillamente que se rompió o se rompió? Es que hay duelos que se viven también dentro de la relación, Lidia. ¿Previo? Sí. O sea, las etapas, las etapas no es como un contrato de adiós, adiós. O sea, que hasta que rompes comienzas tú, Lidia, pero probablemente en la relación. Lo puedes vivir desde, es que saben qué es lo que pasa, que aquí se mezclan muchos temas, porque viene la responsabilidad afectiva. Y entonces, si tú no ves que el otro te da, vas disminuyendo el amor, vas disminuyendo y literalmente vas viviendo un duelo en medio de la relación. O sea, ni siquiera han terminado y sí lo puedes vivir. O sea, te preparan y ya cuando dicen, mira, ya no queremos nada, está bueno. Porque ya pasaste como toda esa fase de enfriamiento, no atención, tristeza, abandono, enojo de parte de alguno de ellos dentro de la relación. O sea, que aquellas frases románticas de película, como decir, mira, yo tengo suficiente amor para mí, para darte y para ti. No importa que tú no me ames, eso es ficticio. Sí. Ay, yo totalmente estoy de acuerdo. Es verdad, porque suena romántico. Sí, suena romántico, pero suena bonito. Y puedo asegurarles que cantidad de damas pueden llorar con esa frase en una película, con un poco de música de fondo. Y él hablando, le decía, ay, qué romántico, ¿verdad? Pero ya los bajamos de la nube. Es que realmente... Para ser experta en bajar nube. Claro. No, es que sí, es una realidad. Y yo creo que cuando estamos un poquito más nivelados en el piso, aun cuando pasamos por un rompimiento, el duelo se va a procesar de mejor manera. Exacto. El problema es cuando estoy en un ideal. O muy joven. O muy joven. Y lo que acabo de mencionar suele mucho en los jóvenes. Hay noviazgos, me he dado cuenta, de 15 años, 13 años, 17 años, hacia abajo. Pero realmente hay que cuidarse en eso. Y creo que ahí mencionábamos un aspecto también, la licenciada. Que con una relación que lleva 3, 5 años. Yo conocí a unas personas, están casados, pero se hicieron novios, creo yo, desde básicos. Básicos, carrera. Y llevan como 7 años de novios. O sea, también hay que tener cuidado porque puede hacer que haya un apegamiento, una dependencia. Y una costumbre. Y una costumbre, sí. Entonces, los expertos dicen que debe haber un tiempo prudencia en el noviazgo. Entonces, sí sé que después del noviazgo, como hablamos en varios programas atrás, o muchos programas atrás, hay varios niveles en la relación. Pues sabiendo que el noviazgo es la antesal al matrimonio, ¿verdad? Debo tener una edad, debo tener cierta madurez también para poder emplearlo. Pero si ya estoy en ello y pasa por una ruptura, hay sanación con la ayuda del Señor. O sanidad. Totalmente. Y hablando de ello, pastor, una persona que está atravesando un duelo, ¿cómo puede refugiarse en la fe? ¿Cómo puede recordar a Dios en un momento en el que no queremos saber nada? Es lo más maravilloso. ¿Quién le ayuda a superar, licenciada, esa etapa que usted vivió? Lo estoy preguntando intencionalmente para darle la respuesta. Usted mencionó una persona clave. Sí, mi papá. La Biblia dice que tenemos, incluso en la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está listo a cobijarnos. Quizás podemos refugiarnos allí, en nuestra recámara, con las luces apagadas, hasta probablemente con música decepcionante, ¿verdad? Para pasar nuestro dolor o sacar nuestro dolor. Ahí está el Señor. No estoy hablando ahorita de la compatibilidad entre la música secular y Dios. No, estoy hablando de la protección y el cariño de Dios. Dios está allí. No lo percibimos, pero abrazándonos, acompañándonos a pasar ese proceso. La mejor manera sería orar. Orar es no solo hablarle palabras santificadas a Dios, es hablarle de lo que estoy experimentando. Puedo estar ahí sentado en mi cama y decir, Señor, me siento de esta manera. Estoy devastado. Siento que se me rompió el corazón. Siento que ya no tiene sentido mi vida. O sea, yo sin esa persona siento que ya no vivo. Pero podrías tú, Señor, ayudarme a salir de esto. Ese ya está siendo una catarsis, ¿no? Y me gustaría agregar en esa parte, Pastor, ya que hablamos de Dios, la oración en silencio también. Por supuesto. Solo quédate acá, porque a veces no podemos hablar. O sea, nosotros hemos expresado cómo... Escriben. Ajá. Cómo no podemos expresar nada, cómo nos sentimos totalmente abandonados. Mira un procedimiento que mencionó la licenciada. Si no podemos hablar es comenzar a escribir. A veces da por escribir también, ¿no? Sí. A veces da por escribir. Comenzar a escribir, a contarle a Dios de una manera. Señor, me siento así, ¿verdad? No tengo que usar palabras rimbombantes, ¿verdad? Como Dios santo que moras en tu trono de gloria. No, simplemente Señor, me siento de esta manera. Un cartón a mío. Un cartón a papá. Claro. Ajá. Entonces, estoy cumpliendo varios aspectos. Lo estoy hablando. Número dos, me estoy abocando a la persona principal que tiene control de mi vida, aunque yo no se la haya entregado completamente. Yo creo que igual y al único que nos puede sanar el corazón, Pastor. Y es el que puede sanar, sí, definitivamente. Es la manera. Y refugiarme en la palabra de Dios. ¿Quién no quiere escuchar palabras en algún momento que puedan hacerlo sentir bien? La palabra de Dios siempre tendrá un mensaje. Lea la palabra. Y cuando nos refugiamos en la palabra, probablemente nos vamos a ir apartando, poco a poco, de aquellos pensamientos que me estaban deprimiendo. Exacto. Y va cobrando sentido la vida. Comienzo como a experimentar. Ah, veo que yo aquí con esto no muero. Todavía hay un propósito para mi vida. Todavía algo más para mi vida. ¿Puedo salir adelante? Yo tuve un rompimiento hace años y yo probé muchas cosas en el sentido de busqué ayuda psicológica, hice ejercicio, eso es algo que yo no hago, pero hice ejercicio acompañada de esta orientación espiritual propia. Yo nunca fui con un pastor y como que lo formalicé, sino dije, bueno, es ahora donde tú y yo nos afianzamos. Claro. Y es parte de lo que le mencionó Lidia, de que estas situaciones para bien o para mal nos hacen crecer. Sí. Porque mi relación con Dios, cuando yo vi eso, mi fe creció. Yo dije, me sanó. Ah, sí existe. Y es algo que me gustaría dejar y compartir a modo de, si estás atravesando esto, veámoslo como una oportunidad de conocernos, conocer a nuestros seres queridos, quiénes están ahí para nosotros y quién es Dios. Y que sus promesas sí se ven cumplidas en nuestras vidas. Es muy conmovedor poder hablar de eso. He sabido de varias personas que han pasado por esa situación y se han aferrado a Dios. Es más, han tenido una experiencia más cercana con Dios en medio del dolor. Y creo que es la ayuda profesional, la ayuda espiritual, el catarsis, el escribir, el hablarlo, nos ayuda a pasar ese duelo. Definitivo. Hay un mecanismo de defensa que fue el que tú utilizaste. Se llaman sublimación. Yo también la utilicé. Le di los mejores años de mi vida a Dios. Tenía, el pastor me decía la multiusos, porque era desde secretaria hasta diaconisa. Pasé por todos los departamentos, pero esa etapa me ayudó muchísimo a entender que necesitaba un tiempo para poder darle todo a él. Y esa parte de mi juventud fue toda para Dios. Créanme que definitivamente si tú estás agarrado a Dios es mucho más superar cualquier tristeza. Estaba, sí. La lloré, sí. La pasé, sí. Un año, pero pasó. Sí. No, yo. Solo sublimación, dice. Sí, es cuando hacemos algo bueno con nuestro dolor. Ah, interesante. Sí, como afianzarte en tu trabajo. Hacer ejercicio. Ayudar a otros. Exacto. Hacer ejercicio. Sí, es decir, podemos, busquemos cosas que nos hagan, no enfrascarnos en nuestro dolor. Exacto, hundirnos más. No, que lo vamos a pasar, vamos a madurar, pero estamos enfocándonos ya en otras áreas. Qué bonito, porque siento que en este punto ya está hablando la experiencia de los tres. Y creo que es algo que… Ayuda bastante, sí. Ajá, tú podrías hablarlo. Y en esta parte, Lidia, ya para ir finalizando, cuando uno experimenta tristeza o dolor, hay puntos en los que tal vez ya se está saliendo de control, ¿verdad? O sea, de esto ya no es normal, o sea, llevo una semana sin comer, esto ya no es normal. ¿En qué momento, si alguien lo estuviera experimentando, es inteligente y responsable pensar, bueno, ahora sí voy a buscar ayuda psicológica o espiritual? Y es que saben qué es lo complicado, que en este punto de la vida tú no te das cuenta que lo necesitas. Quienes están a tu alrededor es los que van a decir, ok, esto se está saliendo de control. Hace muy poco alguien me refirió a una paciente precisamente por ello y ella no podía ni hablar de tanto llorar. Entonces fue en búsqueda de la pareja y le fue peor porque él estuvo a punto de agredirla. Pero ella, dentro de ella misma decía, es que no puedo dejarlo, de verdad no puedo, no puedo permitir que él me deje. Se quedó en negación. Se quedó en la negación, entonces dejó de comer, dejó de dormir por tal vez una semana y media. Pero los padres no supieron cómo manejar el asunto y se salió de control. La verdad, yo ya no supe. ¿Saben qué es lo difícil dentro de mi carrera? Que yo no puedo buscar a los pacientes. Un psicólogo nunca te va a buscar, nunca te va a obligar a llevar terapia. Jamás te va a llamar, mire, sin... No. Un buen psicólogo hace que su paciente lo busque a él o lo busque a ella. Hasta aquí estoy esperando su mensaje. No tengo noticias de ella, pero es duro en algún momento que las personas que están alrededor no se den cuenta. Entonces, si tú ves que después de un mes sigues llorando demasiado, ya te paralizo. Cualquier situación emocional que te paralice, ¿a qué me refiero con paralizar? Ya, dejo de ir a la iglesia, dejo de ir a estudiar, dejo de ir a la universidad, dejo de ir a trabajar, dejo de comer, dejo de hacer todo, ya te paralizo. Ok, necesitas ayuda, ¿sí? Necesitas ayuda. Ten la valentía de decir, mira mamá, mira papá, esto me está pasando. Yo de verdad necesito que por favor me busquen a alguien para que me ayude. ¿Por qué? Porque vas en decadencia, vas cayendo, vas cayendo y puedes llegar a tener una depresión mayor que va a necesitar no solo la psicológica, sino alguien más. Y incluso exámenes, porque recuerden que la depresión mayor llega a lastimar algún área. Se ve comprometido el cerebro. Entonces, de verdad, si estás pasando por algo, ahorrate algo. El pastor mencionaba algo. Jóvenes preciosos, sé que experimentar el amor es maravilloso porque es la única emoción que hace que tú te sientas súper poderoso. ¿Quién no enamorado estudia más? ¿Quién no enamorado hace cosas que nunca pensó que haría? ¿Saben qué es lo difícil cuando idealizas y dices no? Pues con ella me caso, con él me caso y porque es la primera y ahí me quedo. ¿Qué pasa cuando las cosas se salen de control? No tengan noviazgos tan jóvenes que sean relaciones tan formales, ¿sí? Donde involucre familia y todo el asunto. Porque incluso las familias se ven deterioradas y hasta se salen de la iglesia cuando hay rupturas o no, pastor. Ya hay conflictos más serios. Trata de tener una relación de noviazgo, el pastor lo mencionó, cuando ya estés maduro emocionalmente, a partir de 18 años ya estamos queriendo madurar porque el cerebro todavía no madura. Pero ya vas a tener como responsabilidad afectiva. Antes no lo hagas. Tienes muchas cosas por vivir. Y miren ustedes, después de una ruptura bien fuerte, algunos logramos sobrevivir, otros no. Otros vamos y vamos y seguimos haciendo lo mismo patrón, dañando, dañándome, dañando, dañándome. Y es complicado. Más cuando ya hay niños y cuando hay un matrimonio. Pero cuando eres joven, acabo de tener una paciente que salió de una ruptura. Y antes solo me hablaba de él y lloraba y lloraba y lloraba y solo de él. Ahora es como mis amigas y fuimos y salimos y comimos. Y fíjate que yo, ay, cómo amo ver que un ser humano haya logrado superar, pero que empiece a trabajar en ella o en él mismo para luego darle algo bonito a alguien más. Entonces, no te metas a una relación antes de estar maduro emocionalmente. Evítate problemas. Vive la vida intensamente. Hay tantas cosas que puedes hacer y no necesariamente necesitas a una pareja. Necesitas amigos. Necesitas familia y tiempo para ti. Sí, y el dicho, un clavo saca otro clavo, no es verdad. No funciona. Eso no es verdad. Va a repetir un patrón y se va a dañar más personas. O sea, y se acumula, es más. Sí. Bueno, llegamos a los últimos minutos. Me gustaría que dejara Pastor algún consejo bíblico. Licenciada, si tiene un último consejo. Con mucho gusto. Dos citas bíblicas que fortalecen la vida. Puede ser que la persona que nos esté viendo o escuchando pasa por una situación amorosa de noviazgo que se ha roto o probablemente alguien que está viviendo un duelo por una ruptura matrimonial. Eso es un poquito más delicado y también sería bueno tratar un programa cerca de ello, que es un proceso un poquito más complejo porque hay otros factores. Sin embargo, hay un denominador común. Dios está al control de usted. Dice Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 del capítulo 41 de Isaías dice, Porque yo Jehová soy tu Dios, y esta frase me encanta, que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios está acompañándote en este proceso. Vas a salir con la ayuda del Señor y tienes que ver un programa hacia atrás acerca de la autoestima. Tu valor no radica en esa relación. Tu valor no radica en lo que tu pareja puede sumar a tu vida, aunque puede hacerlo. Pero tu valor radica en lo que Dios ha hecho en ti y en lo que tú vales para Dios. Bellísimo. Gracias por eso, Pastor. Licenciada. Muchas gracias, Pastor. Vive y deja vivir. Sencillo. Vive y disfruta la vida tan intensamente como que de verdad se te fuera a acabar. Porque el único recurso que tienes en esta vida que nadie te lo va a devolver es el tiempo. Y el tiempo mal invertido en alguien que pudo lastimarte. Nunca lo vas a recuperar, definitivamente vas a aprender. Pero métete esto hermosamente y sí hazla una creencia. Vive y disfruta la vida. Pero también vive y deja que otros la vivan. Excelente. Gracias a ambos por este tema. Gracias también por dejar su corazón acá con nosotros y compartir respuestas. Esperamos que te puedan ayudar, que te hayan abrazado, que te puedan dar un consuelo para esta situación que es difícil de enfrentar. Sin Rodeos. Oye, gracias por haber estado aquí en Sin Rodeos. El programa de Jóvenes en Unión Radio recuerda los miércoles a las 7 de la noche un programa nuevo para que lo puedas escuchar y compartir. Si quieres conocer nuestras otras temáticas, vea nuestro Facebook Sin Rodeos, encuentran los videos por ahí. O en YouTube en nuestro canal Sin Rodeos Unión Radio Guatemala. De verdad, hay mucho material. Hoy volteo a ver para atrás y puedo darme cuenta de cuánta ayuda hemos recibido gracias a Dios. Cuánta ayuda hemos podido proporcionar gracias a Dios a través de la orientación espiritual y psicológica con el pastor Yarros Guzmán y la licenciada Lidia González de Norato. Esperamos que el tema de hoy te haya abrazado muchísimo, te haya dado el consuelo que necesites y te haya recordado que a pesar de que ahora todo se ve mal y en ruinas, pasará. Hasta la próxima. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.